Las 5 noticias de hoy que debes saber sí o sí Donald Trump preparó una millonaria demanda contra el Departamento de Justicia argumentando una persecución política maliciosa durante la redada y el registro a su casa en el 2022 Uno de los abogados del expresidente Trump presentó un aviso legal anunciando que su cliente demandará al Departamento de Justicia y al FBI por 115 millones de dólares Los argumentos serían persecución política maliciosa y abuso de proceso durante el registro de su propiedad en Mar-a-Lago en 2022 donde se encontraron documentos clasificados de la Casa Blanca Sigue creciendo la tensión en Venezuela Régimen de Nicolás Maduro estaría marcando con una X las casas de los manifestantes Residentes de un barrio en Caracas denunciaron que seguidores chavistas marcaron las casas de las personas que han salido a marchar contra el gobierno después de las pasadas elecciones Elon Musk y su red social X enfrentan reclamos de nueve países europeos por utilizar la información personal de varios usuarios para entrenar a su guía Una ONG austriaca especializada en privacidad acusó a la plataforma de violar las leyes de la Unión Europea para utilizar los datos de cerca de 60 millones de personas con el fin de alimentar su tecnología de inteligencia artificial ignorando la protección de datos Arabia Saudita seduce a Vinicius Junior con una millonaria oferta Pero al parecer el Real Madrid pondría sobre la mesa la cláusula de rescisión que alcanza los mil millones de euros El club merengue ya confirmó que recibió la oferta, donde se busca convencer al jugador de llegar a la Liga Árabe antes de la Copa del Mundo de 2034 Y aunque ya ha habido contacto entre el Fondo de Inversión y el club español, la suma de la cláusula es una operación inviable Pepe Aguilar es cuestionado por la casi inexistente relación con su primer hijo Emiliano En redes sociales una seguidora lo criticó por querer más a su perro que a su primogénito La relación entre ambos siempre ha sido tensa, incluso Don Pepe confesó que Emiliano se habría alejado de él Luego de la celebración de su cumpleaños una seguidora lo criticó por querer mucho a su perro A lo que el cantante respondió Yo me pregunto, ¿qué le importa señora? desde la cuenta de su mascota ¿Quieres saber más? Visita nuestros canales y entérate de las últimas noticias